Hemos empezado a partir de este año a complementarnos con un grupo de runner que éramos de calle a hacer actividades de trail runner que es carreras de montaña. Hemos hecho un par de competencias y la verdad hemos tenido muy buenos resultados ya que Malargue nos regala un lugar idóneo en altura, en las condiciones geográficas que nos ayudan a entrenar óptimamente porque no todos en nuestro país tienen la posibilidad de vivir en un lugar con tanta montaña, con tanta altura, así que lo estamos aprovechando al 100%. Darío, ¿hace cuánto que estás compitiendo en el atletismo y contanos si ha evolucionado en el último tiempo? Yo llevo 20 años, he tenido un parate de un par de años, pero 20 años corriendo y compitiendo en pista, en calle y hemos tenido, sí, evoluciona, hay muchos grupos que han sumado mucha cantidad de atletas, aficionados que están teniendo una nueva experiencia y eso está buenísimo. Nosotros estamos apuntando a tratar de hacer algo, dejar bien parado a Malargue, pero en posiciones muy buenas que nos ha ido muy bien en las competencias donde hemos estado, así que con ganas de seguir creciendo, con ganas de seguir sumando experiencias y con mucho compromiso y mucha pasión. ¿Es el mejor momento del atletismo malarguino? Yo creo que todos los momentos son buenos, yo creo que este momento, acá, en la hora, es el mejor momento y siempre proyectando futuro para ir mejorando día a día. Esto, yo creo que el mejor momento es cada momento aprovecharlo al 100% y disfrutarlo.